Te contamos cómo se mueve el mercado de fichajes en la poderosa Liga 1. Universitario tiene en carpeta el delantero argentino Brian Sepúlveda, 6 goles y 3 asistencias. Promedio bajito, sin embargo, ha sido de lo más destacado en Barraca Central y podría llegar al cuadro crema. Y aunque parezca increíble, Gerardo Améli va a seguir dirigiendo en el fútbol peruano. Luego de haber pasado por clubes como Cienciano y Ayacucho, donde tuvo su mejor temporada, tendrá la oportunidad con Garcilaso. De manera sorpresiva, Mariano Soso le dijo adiós al Melgar de la equipa. El entrenador argentino que ha tenido un paso por Sporting Cristal suena fuerte para llegar a Alianza Lima. Maxi Mondarain es nuevo jugador del Sports Boy del Callao. El charrúa llega procedente de Manucci, donde cumplió una función más que aceptable. Sporting Cristal tiene acordado para que Irving Ávila siga siendo uno de sus delanteros en el 2024. Por otro lado, se oficializó la salida de Persiliza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!